San Cristóbal El rosal prodigaba la costumbre De las tardes cobijando al piberío El picado en la vereda Y el umbrio folletín De la vecina en el balcón El rosal y allá en el patio un sol postrero Los jilgueros y en la siesta del domingo Otra vez te estoy oyendo abuelo gringo Canturrear tu letanía a media voz Lejos, de todo lejos Se fue gastando mi mirada en los espejos Solo y en la distancia Hoy la nostalgia me tajea el corazón Lejos, de todo lejos Te escribo hermano con la letra del dolor Y algo me dice que ya estoy cansado y viejo Cuando le hablo a los espejos Que el pasado fue mejor El rosal, el patio aquel y el sol postrero Ya se fueron para siempre de mis cosas El rosal ya no ha de dar ninguna rosa Y está ausente la vecina en el balcón Yo no sé si fue tu barrio igual al mío Si te fuiste alguna vez Por dónde o cuándo Pero sé que ahora mismo estás llorando Al oír esta nostálgica canción Lejos, de todo lejos Se fue gastando mi mirada en los espejos Solo y en la distancia Hoy la nostalgia me tajea el corazón Lejos, de todo lejos Te escribo hermano con la letra del dolor Y algo me dice que ya estoy cansado y viejo Cuando le hablo a los espejos Que el pasado fue mejor Que el pasado fue mejor